Y este espacio es cortesía de CLX Samsung, Yumi Rides, lo que quieras, a donde quieras, cuando quieras y a donde quieras. Café Amanecer tan bueno como su gente, Flasquito de San Moritz, único como tú, Honor, llega donde quieras, disfruta el camino, Hammer Auto, dominamos todos el terreno, Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. Ya un año pasó volando, Daniel Alvarado y José Manuel Suárez asumieron esa prueba de fuego, convivir y empezar a concretar los planes que juntos tenían en mente. Después de aquella comentada y esperada boda, el tiempo afianzó lo que ellos tanto querían, y hoy quisimos comprobar cómo se relaciona esta pareja. Ellos viven en Caracas, en un gran apartamento, con una vista de ensueño. Desde temprano nos fuimos a su casa y esta fue parte de la experiencia. ¿Para quién es ese café, Ana? Para mí, todo. El todo es café. ¿A cuánto te tomas al día? ¿Ahorita? Bastante, pero sobre todo en la mañana y después en la tarde no tomo café. Sí, porque si no, no duermo, no me estoy pidiendo perdón, no me gusta. ¿Pero es ubicatorio de café en ti? Sí, por favor, por lo menos un poquito en la mañana sí tengo que necesito tomar café, es importante para mí. Daniel Alvarado poco se separa de su madre. No solamente viven juntas, sino que además el primer café lo comparte para ella. ¿Quién más toma café aquí? Mi mamá, muchísimo, incluso más de lo que debería. Aquí vivimos mi mamá, José y yo, y mi primo Vicente. ¿Vicente Alvarado? Vicente Alvarado, el productor. El productor, sí, aquí. ¿Y no estaba con Americana? Sí, estuvo trabajando allá y ya está aquí ahorita trabajando. O sea, con Leo. ¿Hasta con el show del Alvarado? El show del mediodía. El show del mediodía, sí. Él es el primero que se para porque él sí, él sale más temprano Vicente. Ya más de un ratico después ya así me levanto yo. Daniela no solo prepara el café para todos, también el desayuno que los ayudará a aguantar todo un día de ensayo. Arepa porque aguantas un poco más, la harina de maíz es tan agradecida a mí. Para mi mamá, me la obligo a comer, a ella le encanta comer pan, pero yo la obligo a comer algo más sano. Como es de buena familia española, ella podría vivir solo de pan, queso, arroz y galletas. Solo eso. José Manuel, obviamente, y yo. Depende ahorita cómo está con lo de la boca, con lo de los brackets. Cuando se los aprietan, entonces toca bollito. Porque no puede con la arepa. ¿Y José Manuel, es dormir los amantes? Sí, pero es porque se cuesta más tarde. Siempre está o escribiendo, o cuadrando algo para el día siguiente, o organizando algo para el día siguiente. De la pieza, pues obviamente, de la obra, oyendo Game of Thrones. Relación sentimental y relación laboral, ¿desde cuándo funciona? No, sí, si habíamos trabajado juntos tan intenso, él dirigiéndome, o yo haciendo cualquier cosa, con hecha en Venezuela también. O sea, habíamos viajado todos, sí, sí, claro, por supuesto. Pero esto surge por Elba. Elba viene para Hamlet y dijimos, bueno, vamos a hacer una gira de relatos. Vamos a ganarnos una platica que la necesitamos todos. Y full el reloj por el asunto del país. Sí, ha sido muy bonito. Sobre todo el recibimiento de Elba, cada vez cuando sale el aplauso ha sido súper lindo. En nuestra gira sin ex, esto fue... ¡Valera! ¡Punto fijo! ¡Puerto Ordad! ¡Maracaibo! ¡San Cristo! ¿Qué sientes que está pasando en el reloj del país? ¿Crees que el personal no está habido? Sí, te lo dicen, te lo comentan. Ay, gracias por venir. Aquí nunca viene teatro, es muy difícil, es complicado. Es chimo porque no hay teatros o espacios puestos para. No hay las luces suficientes, no hay microfonía. Es chimo. Están los improvisados, ¿no? A veces toca ser luego y también en salas. En salas de hoteles, de sitios, de espacios. Hola, negrita. ¡Negrita! ¡Me negrita! Yo sí quería que te conociera, negrita. Juana, la mujer que me crió, prácticamente. Esa es la cosa más bella del mundo mundial. Gracias. Juana, ¿qué tal es Daniela? ¿Daniela tiene carácter? Bueno, tiene su carácter como todo, ¿no? Este... La complicidad y el cariño hacen que los silencios también hablen. Yo me conciente a mí también. Esa torta está demasiado buena. ¿Cuánto tiempo tienes con Daniela? Ay, mira, aquí yo tengo cuarenta años. Viendo y viniendo, poniendo feliz, contenta. Tengo cuarenta y tres años. ¿Todo una vida? Una vida. ¿Es como tu hija entonces? Claro, en mí. Antes de que yo tuviera el primer ojo, la tuve a ella. La dueña y señora de la casa se levantó. Los cuatro perros anunciaron su llegada. Ay, qué pena. Bella. Ay, perdón. Perdóname. Me perdonas por invadirte. A él se le perdona todo. Por invadirte. Ay, qué pena. Yo también te amo. Y te admiro. Bueno, cuando haya admiración, haya más amor. Enormemente. Bueno, yo creo que fue eso también, porque te admiro. Yo solo me tengo por un café. Mira, ya va, pero esto lo grabas todo. Todo. Y yo me vine. Ay, Dios. Mentira, mentira. Mentira. Es que ya va Luis, déjame ir al baño. No, pero la cara cuando me vio la cara. Yo no pensé que tú con esa cantidad de parque había hecho. Mami, pero es que uno con arepa aguanta más. Entonces yo siento que estamos en ensayo, uno hace todo lo que tiene que hacer. Y a las 10 de la mañana estoy buscando, yo mascando el agua y que... Apagiendo de que me como. No. Primera vez que me pasa esto en los años que tengo trabajado. Mamá, pero que tanto. Mira, yo he instalado una cámara aquí en la cocina y otra en la salida, yo me haría millonario. Lo que pasa es que coño, todavía me entra en el cuerpo. Pero, ¿las Kardashian? No. Mi amor. Con todo lo que se dice en esta cocina. Cuando vivía tu papá, decía, para hacer un reality de los perros. Él decía de nosotras. Sería genial con todo. Hubiese sido, hubiese sido genial. Un desastre, un desastre, un desastre. Usted se hubiese imaginado un reality show con Carmen Julia, Daniela, El Gran Alvarado, Enmarrabe, los tres hijos de ambos, Eduardo Serrano, ex de Carmen, Mirta Pérez, Leonardo Villalobos, primo de Daniela y ahora el nuevo, bueno, no tan nuevo integrante, José Manuel Suárez. Un desastre, un desastre, un desastre. Daniela es la que menos habla, dirían, porque no puedo. Hola, Merlín. Chacho, mira, que vas a salir en un canal de YouTube. Estás emocionado. Mira, cuatro. Pero nos cuida más tu mamá, nos cuida tú. Duerme con tu mamá, los cuatro. No, mi amor, tú duermen conmigo, me arreglan el matrimonio y yo no puedo. Esta es Bones. Esta es Merlín. Esta es Lexi y este es el señor Doc, que es un señor, como podrán ver, que está más lentico, tiene 14 años. Voy a hacer una pregunta que siempre te hago, aunque no llegas a comer. Te llamo en el bosque. No, no, ya, ya yo monté esto, ya. Te vas a arreglar y ya. Yo también ahorita voy a ir con esto. ¿Para qué no? ¿Ves? Es por donde el tamaño, eh. José Manuel, mi mamá y yo que hace la más chica. La bariátrica. José Manuel no tiene nada de bariátrica, así que no sé. No. Ajá. Y uno lo tiene de masa rojito, ¿verdad? Dicen que es culpa mía, pero él no es culpa mía, él no tiene filtro. Él come mucho. Él come mucho. Él come. Él disfruta de comer y dejo de fumar, entonces está como que… Ya eran casi las 7 de la mañana y José Manuel no aparecía. ¿No comas nueve? No, estás loco. No, no, nada. ¿Y estás loco? No, pero a ver cómo nueve. No, yo no puedo hacer eso. ¿Pero es una somadita? ¡No! ¿Qué? Me dijo, me dijo, me dijo, no. No, no, no. No, sin hacer cumbres, sin hacer cumbres. Me va a decir, Danielita, me pide el divorcio. A veces voy a entrar a buscar algo y salgo. Y él me dice, cierra la puerta, tu mamá está ahí, no sé qué. Y yo, no, no, no. Él se levanta, directo. Se cepilla los dientes y nos vamos. Se viste y nos vamos. Y él sabe que yo siempre le hago el desayuno. Entonces llega y él me dice, Danielita. Así como si tuvieras 5 años. Me trajiste algo de comer. Y yo, obviamente, ¿con quién crees que estás hablando? Ay, pues aquí yo te amo. Pero hoy le dije, te agradezco, por favor. Que te levantes antes, te arregles y salgas. Y como si no. Y lo vamos a ver, ya arregla el vestido. Oye, es que digamos, sin miedo. No, pero tampoco es que, ¿sabes? Déjalo, que va a salir me amarracho. No pasa nada. No pasa nada. Aquí lo que va es todo la casa de los dulces. No pasa nada. La casa de los dulces. No. De todo lo que nos regalan. Aquí. Y es para que la gente venga y agarre lo que le dé la gana. No. Y anoche la luna estaba bella. Aquí el tema es que cuando llueve muy fuerte, tipo tormenta, se mete el agua. O sea, hay un tema de que podemos nadar. Daniela comienza un nuevo proyecto en un país que ha empujado apenas en algunos sectores empieza a arrancar. Su plan con José Manuel es hacer arte, con todas las complicaciones de la Venezuela de hoy. Johnny Wright. Sí, ahorita andamos, queremos comprar un carrito pero no hemos tenido el chance. Pero hoy pedimos dos. Johnny Wright. Porque mi mamá está con el tema de la pierna, entonces se tiene que meter hacia atrás y estirar la pierna por la rodillera que tiene puesta. Ya dentro de poco vamos a comprar uno usado para, ¿por qué uno en 2022? Johnny Wright. Hasta el Teresa, ocho y pico, por ahí. Ocho dólares y pico, sí, más o menos. Sí, más o menos, ocho dólares y pico. Daniela se prepara para ir al ensayo de su nuevo proyecto en el Teresa Carreño. Que por cierto, me llama la atención, ¿dónde queda el Teresa Carreño? ¿Cómo que dónde queda el Teresa Carreño? ¿Qué es eso? ¿Cómo no van a saber dónde queda el Teresa Carreño? No, no, no. Johnny Wright. Estoy echando el muerto a los pobres conductores. Hay gente que yo le digo al Teresa Carreño. ¿Dónde queda? ¿Eso no es cultura pop? No puede ser. Pero si saben dónde queda el poliedro, pues ya ve Sinbandera y Camila. Ahí sí llega el derecho. La terraza del CST. Y la terraza del CST. Claro, pero la terraza del CST es el CST, ¿sabes? Está chacao, está más céntico. Pero es el Teresa Carreño. Es el teatro más grande que hay aquí, más emblemático. Yo voy al baño. Me tengo que bañar, me tengo que arreglar, el chum, el pato, la bacharaca. Sí. ¿Qué? No puedes ir al baño conmigo. Voy a salir bonita. Por favor. Mi amor, con esto no me puedo bañar. Aquí está. Y le vas a escuchar el chorrito, ¿vale? Del agua, del agua. No creo que llegue tampoco. Hay una distancia y que no. No llega. Mire, creo que lo poco más o menos se van a ir durmiendo un poquito nada. No, papi, no. ¿Tú crees que estás loco? Pero en cinco segundos. No, no. Ah, que salga ya él con tu ojos pegados. ¿Quién es? No, 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 la barrieta. No. Mientras Daniela se bañaba, quisimos curiosear su casa. En la nevera están las fotos de sus tres hermanos menores, quienes viven en Canadá. Son hijos de su padre con la actriz en Marrave. También hay una cartelera donde anotan los pendientes de la semana. Primera vez en los que tengo 69 años, 66 de carrera. Primera vez que me pasa esto. O sea, esto. ¿De la bato o de la rodilla? No, todo. No, de la rodilla ya me han pasado muchas cosas, muchos accidentes. Pero primera vez que me graban hasta embate en mi casa. Bueno, estamos queriendo grabar el baño y cómo se bañó. No nos van a pasar para allá. No, no. Ya vengo, voy a buscar algo. Dios. Daniela salió del baño, se sentó a desayunar y aprovechamos en conversar. ¿Cuál es tu cuenta favorita en Instagram? No, tengo muchas. ¿Pero cuál te rías, por ejemplo? ¿O cuál te... La de la yubrasca. ¿La de yubrasca? La yubrasca me hace a mí la vida. ¿Cuántas cuentas tienes silenciada? Una y estoy a punto de silenciar otra. Oye, porque me... No la quiero... No quiero dejar de seguir la cuenta. Pero es que me aburre enormemente el contenido. Es tan repetitivo y tan aburrido que digo... Pero sigue por compromiso, gente. Sí. Sí, sí, sí. Pero también voy a la lupa. Y aparte de recetas de cocina, que me encanta cocinar, bebés, elemental. ¿Estás buscando bebés también? Claro, uno siempre está buscando, Luis. Pero ahorita no pasa nada. Lo que pasa es que Hamlet me tiene... No puedo querer ser mamá siendo hombre. El primer proyecto de Daniela junto a José Manuel es Hamlet, la famada pieza de Shakespeare, en donde puras mujeres interpretarán todos los personajes masculinos. Después de ese proyecto, ella asumirá el más importante hasta ahora, el de la maternidad. Mientras tanto, seguimos conversando hasta que aparezca José Manuel. Yo no entiendo los atajaperros de la gente. Me parece eso tan marginal. Sí, verdad. La tiradera de puntas en redes constantes, ¿no? Es innecesivo. Ojo, yo lo hice. No sé si porque... Ajá, pero... ¿Para qué te quedas pegado en lo mismo si sabes que ya no funciona? No, que ella me dijo, no, que yo no sé qué, no, que yo, que tú, no, que... Y una gente opinándose, pero no tiene nada que meterse en... ¿Qué es eso? Y después de antes, ¿no? Y después de antes, ¿vendrá bebé? Espero, me encantaría. Yo sí quiero, obvio. De hecho, le dije a la semana, no quiero hacer más nada, sino concentrarme en eso. Es decir, ¿estás en búsqueda? Sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo ya en eso. Pero claro, no se ha dado la oportunidad tampoco. Creo que también estamos muy estresados. Eso no ayuda en lo absoluto. Bebé es uno siempre está buscando. Siempre, siempre. Pero creo que tanto estrés... Pero Elba me dio una explicación maravillosa, eso me encantó a mi hijo. Pero... ¿Cómo vas a quedar embarazada siendo hombre? Haciendo de hombre, eso no tiene sentido. Imagínate un Hamlet preñado. No, 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 no. Y yo, bueno, sí, es verdad, tiene sentido. ¿Hay una pausa entonces después de Hamlet? Me refiero a lo artístico. Yo quisiera porque estoy muy cansada. Muy cansada de... Quiero como... He hecho mucho... A lo mejor me quedo produciendo. O sea, haciendo producción. Más no... Actuar ahorita no... Después de este bloque... Que va a ser tan duro para mí. Quiero como una pausa musical. No sé si musical, pero pausa. Pero se ha pensado, por ejemplo, ya en el proyecto de Bebé. Ya estás concientizando sobre lo que implica en el deseo, en el sueño, los gastos. ¿Qué? No, mi hijo, eso está hecho. Es una hoja Excel que está ya armada. Sí, sí, claro. Por supuesto. Desde hace tiempo. Si es niño, ¿tienes nombre ya? Sí. ¿No se puede velar? No. ¿Y si es varón? Todavía no. ¿Daniel, es verdad? No. No, no, no. No, 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 no quiero. No quiere ponerle ese peso a un hijo mío, no quisiera eso. A un hijo nuestro, no, 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 no. Nada más. Porque en dado caso, si se llama Daniel, se va a llamar Daniel evidentemente por mi papá. No va a ser por otra persona y no quiero eso. Ya llegamos a un consenso con el nombre número uno que es el de la niña, pero todavía el del varón nos tiene un poco cabezones porque no sabemos, no tenemos ni idea. De verdad. No nos da la cabeza. Entonces ahora va y es varón. Pero no lo dices por superstición, por esperar que el momento pase, por no adelantar eso. No, porque no quiero adelantar, me da nervio, me da miedo, me da... No quiero... Te voy a explicar honestamente qué es lo que pasa y lo que a mí me pasa. Yo, por ejemplo, yo tengo 40. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar nada malo, nadie está diciendo eso. Pero creo que hay cosas que tienes que cuidar más a cierta edad. Yo no puedo decir, estando, ponte tú. No, es que tres meses, que es normalmente el tiempo que se debería decir tres meses. Este... Ay, vamos a joder, Pati con José Manuel. Aquí va la arepa. Y una bolsita de frutos. Este... Decir a los tres meses... Ay, mira, estoy embarazada ya. Y no quiero la sobreexposición, no me gusta. Esa barriga de aquí para allá y de allá para acá. Y tú lo sabes muy bien, nosotros vivimos en un entorno donde nos quiere mucha gente, es totalmente cierto. Pero donde también hay mucha gente que nos desea que nos vaya de la mierda y que nos vaya mal. Y lo desean desde el fondo de su corazón. Y yo no quiero eso. ¿Vas a guardar el secreto hasta que...? No, yo tampoco lo voy a negar, pero no voy a estar... Foto aquí, foto aquí, foto, 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 foto... No, no me interesa. Y el deseo es, varios chamos, uno, dos, o quedarse con uno. Los que vengan. Los que vengan. Los que vengan. Los que vengan. Yo quisiera por lo menos tres. Pero claro, tiene que ser uno detrás de otro porque si no funciona la cosa. No, a ver. Deja que nos manden el primero. Deja que el envío llegue el primero y no... ¿Hay un proceso natural o estás adaptando tu cuerpo para prepararlo? No, natural. No, estamos bien, gracias a Dios. Estamos todos finos. Somos dos personas sanas, gracias a Dios. Que era una de mis grandes preocupaciones, pero... Pero no. Gracias a Dios está todo bien. Amén. Pero estamos tan estresados que evidentemente... Ya vaya, ya vaya, ya estoy lista. Listo. Llamarse, pierna abierta. Llamarse, pierna abierta. No importa. Es vaina. Es mierda. Es nuestro cuarto, nuestro desorden de cuarto por ahora. Pero no sé por qué Luis tiene un fetiche de que me quiere ver cepillándome los dientes. Mira. ¿Por qué tantas medias? No sé, eso es de José Manuel. Eso es de la maleta de... Chico, pero tú le vas a ver a mi interior de antes y es pasado, Ale. ¿Quién es la vía? Y le exportaré tanto ya. Esta es mi mamá y yo, chiquitas. Bueno, chiquitas ambas. ¿Quieres ir desordenado? Mira, esto todo esto lo hago yo. Soy la más ordenada del salón. Tengo mis momentos, pero yo soy la más ordenada del salón. Y el baño no parece de una pareja, sino de niña. Porque todo es de Jeva. Porque no le dejo poner nada. Él nada más tiene este estante. Mi amor, ¿sabes qué? Yo no encuentro mi texto. Yo me paro el viaje. Ah, mira, ¿dónde está? ¿Me estás hablando en serio? No, es que él lo había dejado en la maleta en la niña. Yo decía, eso me parece extraño. Ya me estoy llevando. ¿Comparte con el mismo cepillo de dientes o por favor tienes tu cepillo? No, mira, tú sabes que hace años yo estábamos en nada que ver. Amigos, 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 amigos. Estábamos en un viaje haciendo hecho en Venezuela. No sé por qué, de verdad, entre tantas cosas que yo cargaba. Y hago yo así, antes de la función. Había dormido, había comido. Y yo, no sé, cepillo de los dientes, pues normal. Y yo, se me quedó mi cepillo de dientes. Y yo, vayan a comprarme un cepillo de dientes. Y yo no podía funcionar así con la boca, así. Vayan a comprarme un cepillo de dientes. Como, no, ahorita no da tiempo, no podemos ir. Y yo, y él es súper delicado, él es súper delicado. Me dijo, yo te presto el mío. Tú me vas a prestarse de pie, dientes. O sea, bueno, él no da nada. Mira, viste. Mira por donde venía la vaina. ¡Voy! ¿Y mi celular? ¿Ya está llamando? Ya va mi tapabocas. Yo tengo una foto. ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Qué bueno! José Manuel, ¿qué tal la comienza con el mismo día? Bien, chévere. Muy entretenido. Es como un reality sin cámara. ¿Has cumplido las normas de ella? ¿Has entendido un poco también? Es que ya nosotros teníamos como un entendimiento ya porque yo pasaba muchas temporadas en casa de Dani. ¿Pero qué es el planteamiento ahora? No tanto, porque igual nosotros ya como amigos teníamos nuestros momentos a solas, o sea, Dani como va a estar ya con José, estamos viendo películas, o sea, ya había como una dinámica de privacidad, incluso siendo amigos, pues la privacidad de amigos, entonces, no. No, y a ella no le costó tanto adaptarse. ¡Hora! Exacto. ¡Hora! Bueno, todavía, pues. Todavía. No, es el... ¿Qué? El Aterios. Hola. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Yo creo que por la cota es más rápido, ¿verdad? No, no, buenísimo el aire, lo estoy poniendo porque me pegue a mí. Ah, ok. Este menú sufre de calor. Uf. Voy a ser un poco impertinente. ¿Qué quieres saber? Escucha, lo que todo el mundo se pregunta, que todavía está como esa duda. ¿De qué? ¿Qué pasó con tu hermano y la abuela? No, de eso no hablo. Pero están bravos, están contentos. No, 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 no hablamos de eso. ¿No hablas él? ¿No hablas tú? No. ¿Ninguno? No. ¿Qué opinas tú, José? ¿Qué es lo que diga Danielito? ¿Pero haces todo lo que diga Dani o hay un consenso? ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Luis! José Manuel y Daniel están muy emocionados con Hamlet. No solo por hacer un gran espectáculo para el país, sino también por unir a grandes actrices venezolanas en escena. Muchos de los que están en el elenco de las chicas que van a ver ahora es un poco desde ahí. ¿Desde poco qué? Es un poco desde las grandes actrices que quedan acá todavía, que gracias a... Hay muchas más. Claro, claro. Pero un poco el elenco está pensado desde ahí, desde las que quedaban acá todavía, de los que todavía quedan en la memoria de la gente, que a uno le gusta verse, ¿no? Como sociedad, con alguien que te represente adelante y con tantas actrices que tenemos que nos representan. Mira, y todo este mujerero, José Manuel, ¿qué tal la experiencia? ¡No! ¡Increíble! Los hijos de las mujeres, de las actrices, de todo. Mira, ellas tendrán su cosa, yo no sé, hasta ahora todo fluido maravilloso. Pues yo no... O sea, pero ni una... Es que quiero que estamos tan emocionados como nosotros con el proyecto. O sea, que la gente empieza a... No sé por si grosería, ¿no? Sí, sí puede. Sí, sí puede. A echar vaina, pues. Cuando no están contentos, cuando se sienten maltratados, cuando no les gusta el personaje o cuando algo no está... La solución a eso es comunicarse siempre. Mira, no me gusta la chica, pero la mayoría de las veces deriva en conflicto. No, porque no comunican nada, entonces simplemente conflictúan todo. Pero es que yo creo que aquí, para empezar ninguna, es conflictiva, no hay cuentos, mucho, a mí no hay mucha trabajo con gente así. Pero... Pero me hiciste justamente cogiendo el elenco de esa premisa de... Claro. Pero te deja llevar por el talento o por el talento de la actriz. Javier Vidal a mí me enseñó algo maravilloso entre tantas cosas que me ha enseñado Javi. Y es que llega un punto en el que uno prefiere estar con una buena actriz, que tenga buen camerino, que con una excelentísima actriz, que sea un problema hasta justo antes de entrar en escena, ¿no? Al ser tan representativas y estar a la cabeza y dar el ejemplo de disciplina y de buen carácter y todo lo demás, el resto se aplana, el resto queda como... Se adapta. No, y entra en el juego. Como yo estaba en proyectos donde el equipo protagónico o los más representativos, tanto en novela, me pasó incluso en teatro bastante, son irresponsables o le reviran al director o son como desafiantes con el proyecto. No, es de una mala onda. Y eso contamina al resto del elenco, pues entonces al ver a la actriz o al actor más importante generar un conflicto, todos los demás sienten que tienen que generarlo para ser como ese actor o esa actriz. Y este es el recorrido de ustedes de lunes a viernes, los últimos casi dos meses. Desde enero. Desde enero estamos en... Bueno, en el Teresa directamente, primero empezamos en class, en elecciones, que era por Prado Celeste, íbamos desde enero hasta marzo, estuvimos, ¿verdad? Marzo, abril, yendo para allá de lunes a viernes. Y ahora sí estamos directo en el Teresa, no en la sala como tal, sino en un salón de ensayo. Sí, pero desde enero estamos enseñando de lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Desde enero. Seis horas diarias y desde hace como dos semanas comenzamos con cuatro horas diarias. Que un gentillo, un gentillo, un gentillo. ¿Cuántas personas en escena? Son más de 40, son casi 50 actrices en escena. Porque además están las actrices principales, con los personajes que hila en la obra original, y hay un grupo de ensambles de unas chicas increíbles que ya van a conocer. Gracias. Ya en vía para el Teresa Carreño nos disponíamos a ver el ensayo del espectáculo que ambos llevan a cabo. Bienvenidos al Teatro Teresa Carreño. Los ensayos de Hamlet comenzaron en enero. Más de 40 mujeres están en escena ensayando para su estreno el próximo 9 de junio. José Manuel Suárez es el director y desde que llegó comenzó con las directrices. El año pasado, en 2021, yo, bueno, todos los cambios, matrimonio, todas estas cosas buenas que pasaron, pero ya como en marzo yo empecé y dije, quiero, yo siempre suelo tener, buscar, crear un proyecto mío, que signifique mucho para mí. Yo trabajo mucho, gracias a Dios, me llaman mucho, tengo muchas cosas, pero hay algo siempre que procuro ser mío desde el alma. Y decidí que para este año quería dirigir. Daniela, por su parte, se prepara para el ensayo, apoyando a sus compañeras y tratando que todo esté en orden. Todos hacemos un buen camerino y creo que eso es muy importante. Cuando haces una obra de teatro, cuando tienes tantas hormonas juntas, necesitas que haya buen camerino. Cuando hay muchas hormonas juntas, necesitas que todas esas hormonas estén en paz y tranquilidad y respiren todas la misma idea y la misma onda. Si no, no tiene ningún sentido. Para algunos, un ambiente femenino tan amplio podría convertirse en un ambiente de tensión. Sin embargo, las actrices de Hamlet, la experiencia, no opinan lo mismo. Un elenco de puras mujeres, probablemente la gente pudiera pensar, Julio, ha sido armonioso, ha sido maravilloso. Y la calidad del elenco, la calidad humana, es lo que hace o lo que ha hecho de esta experiencia algo tan remarcable. Nos hemos llegado maravillosamente bien. Existe de verdad una empatía de que si yo te puedo ayudar con algo, te puedo dar alguna observación, lo voy a hacer. Ojo, siempre respetando las indicaciones, porque para eso está José Manuel Suárez, que es el director. Hasta ahora se ha logrado y ha fluido bien, porque es que tengo un elenco fantástico. Tengo un elenco de mujeres maravillosas que han respondido. También creo que están muy emocionadas. Les gusta el proyecto, les gustan sus personajes, la pasan bien. Hay muchas ventajas que nos han... Que da un fluido de manera natural y ayuda al excelente desarrollo del montaje. Creo que hay un estigma a nivel cultural y casi que universal con cualquier cosa que implique muchas mujeres. Nos hemos divertido muchísimo. Nos hemos encontrado con que hay muchas buenas compañeras en escena y cuando una tiene una pata floja, las demás son la mesa que la carga. Te pido perdón, Laertes. Te he agraviado. Perdón. Nosotras, yo he sentido particularmente que no hemos tenido ningún tipo de complicación. O sea, siempre todos estamos de buen humor, siempre nos estamos apoyando, siempre nos estamos animando, estamos viendo el trabajo de la otra y si podemos alimentar eso con una palabra bonita, con un consejo, con una recomendación, lo hacemos con todo el amor del mundo. Y no hemos tenido problemas en ese sentido. Todo el mundo está entregado a... Vamos a hacer Hamlet del 9 al 12 y eso va a ser toda nuestra entrega, toda nuestra energía, todo nuestro amor al arte, todo nuestro amor a nuestro público. Eso es lo más bonito. A pesar de las horas de ensayo y los grandes textos, el mayor reto de este espectáculo parecía ser otro. Si hay algo que nos gusta a los actores es tener retos. Hay que hacer de hombre. Somos mujeres que hacen de hombre. Ser un tipo es complejo. Pareciera que no, porque los hombres son muy básicos. Pero ser un tipo es muy complejo. Y más un tipo como Hamlet. Hamlet es un tipo súper complicado. José Manuel no quiere que rayemos en el hombre. No, nada que ver. Pero es una línea muy delgada donde, por supuesto, no demostremos nuestra parte femenina, sino que sea algo más... Todo es complicado. El caminar es complicado. El expresarse es complicado. La manera de mover las manos es complicado. Ya ni siquiera es un tema de la voz, porque la idea no es que nos escuchemos así, pero nos vamos a ver bien ridículas todas. Ese es el reto mayor, ¿no? De que no se vea una cosa falsa, exagerada, que quede mal hecho. Yo quiero que la gente nos vea y vea a hombres. No vea a mujeres haciendo una mala imitación. Sería terrible. Para mí Hamlet es un hombre que me conmueve mucho. Me conmueve muchísimo. Siento que... Bueno, principalmente le quitaron, le arrebataron lo que él más amaba, que era su padre. Al principio cree que su padre muere porque falleció. Pero no, se entera que es que se lo arrebataron. Y empieza este repensar constante de él, este dudar, lo hago o no hago, voy, subo, bajo, ¿en quién confío? ¿Quién realmente está de mi lado? ¿O quién me traicionó? Gertrudis es la madre de Hamlet y es la esposa de Claudio, la viudo del rey Hamlet, que falleció. Ella es un personaje, cuando empecé a investigar, muy enigmático, porque hay una parte de mujer que la domina, de hembra, de sensualidad, de pasión. Pero después, cuando pasan cosas, acciones que la mueven, predomina la madre. Y entonces tengo esos matices que para mí son maravillosos. No es un varón cualquiera. En el caso mío yo hago además el peor de los varones, que es Claudio, que es el malo de la obra. Lo difícil de Claudio es representar este personaje desde un lugar de verdad, o sea, hacerlo creíble, para lo cual tengo que creérmelo yo primero. Y afortunadamente, cuando termina el ensayo, tengo un lugar seguro al cual regresar, porque si no, es de ese tipo de personajes que uno corre el peligro de perderse en él. ¿Dissertar qué cosa es su majestad real? Polonio es una maravilla. Bueno, Polonio es el consejero, diríamos así para que la gente lo asimile mejor, de sus majestades, de la reina y el rey, que tiene toda la vida con ellos, que además es un hombre, mira, bastante ambicioso, pero no es una persona que diríamos que dice lo que debe decir en el momento que lo debe decir. Entonces, más bien por eso es un poco metepata, ¿no? Es el papá de Ofelia, esa enamorada de Hamlet, y que además a él le interesa, y le encantaría y le convendría muchísimo que ese romance se diera, y hace muchas, hasta brutalidades, ¿no? Para que eso suceda. Para mí lo más complejo ha sido abordar el personaje que me toca interpretar, que es Ofelia, porque es un personaje que está alejado a lo que yo siempre había hecho, a mi registro actoral. Mi personaje es Laertes, es uno de los mejores amigos de Hamlet, hijo de Polonio, que es el asesor del rey, y hermano de Ofelia, que es la enamorada de Hamlet. En un momento de la historia, Hamlet mata al padre de Laertes, y él, por supuesto, viene a vengarse. Cree que es su venganza, quien mató a su papá es el rey, pero el rey, por supuesto, lo manipula para, bueno, ir en ese plan de matar y acabar con Hamlet de una vez por todas. Me toca pasar por varios personajes, está la parte de los cortesanos, está la parte de los cómicos, trabajo con Maranería Mee y Carito Delgado, me toca hacer con ellas un coro de comediantes, actores, novatos, actores que no tienen en su vida idea, pero van a matar su tigre, que Hamlet los contrata para eso. Es un cortesano, es un comediante, y toda la parte de lo que engloba la comedia en Hamlet. Horacio es el mejor amigo de Hamlet, es su principal característica, digamos, es el amigo más fiel, el soldado más fiel del rey Hamlet, es el más leal, es el mejor consejero, el acompañante leal y fiel de Hamlet, y es el que termina contando la historia al final, el único que queda como testigo de todo lo que sucedió en el reino y es el que lo cuenta al pueblo. Súper complicado, yo he sentido, ay papito, de verdad, Dios mío, qué complicación con usted. Ok, estos son los personajes formales de esta pieza teatral, pero la misma protagonista se tomó la tarea de otorgar nuevos papeles a cada una de las actrices del elenco. No quiero hacer esto ahora, no quiero, me da mucho miedo, no quiero, yo no voy a aprender de esto nunca. Yo soy la que sufre, sí, sufrí mucho porque me cuesta mucho prenderme, me costó mucho prenderme el texto, todavía hay pedazos que no los tengo registrados y me cuesta enorme. Sí, yo soy la actriz que sufre y que llora, esa me tocó a mí y yo, sí, pero además de hincharme, ¿cuál sapo? Horrible. No, yo no voy a parar, ¿por qué? Y quedarme pegada, no te estoy mintiendo, por primera vez me tuve que grabar para escucharme y para entender qué era lo que estaba diciendo, buscar en el diccionario, ¿qué palabra es esta? No entiendo qué está hablando este tipo. Fue una de las primeras que se aprendió todo el texto y Daniela, cada vez que yo le decía un texto ya de memoria, me decía, ay, te odio, no te soporto. Hola, mis amados, ¿cómo están? Estamos ensayando, estoy grabando un negocio para un trabajador que tengo, perdón, ¿cómo están? La influencia porque, claro, esto lo hago para divertirme, para divertirme, porque para nadie es un secreto que cuando uno hace teatro y este espectáculo tan grande, no lo haces por dinero, lo haces por llenar el alma, por complacer tu corazón, tu pasión. Y entonces, claro, yo soy influencer y tengo marcas y tengo que seguir trabajando. Entonces, cuando están ensayando, yo me aparto y empiezo a grabar mis diferentes este, posts para mis clientes. ¿No es ahí? ¿Es para...? ¿Después del texto? ¿Después de...? ¿Montaron café? Es verdad, yo era la más angustiada, la que más anotaba, la que más... porque además Polonio tiene una particularidad que entra por un sitio y sale por el otro, el Teresa Carreño, todo eso me venía a la cabeza, ya va en qué momento yo llego de un sitio a otro y la letra, el saberme bien la letra, el no fallar. Entonces, bueno, yo siempre le dije, bueno, fue la que más tiraste para la calle, pero nos divertimos muchísimo, yo me divierto mucho cuando ya me invito. Yo decidí leer Hamlet, bueno, no solo en español, sino en inglés, italiano, francés, alemán, en braille y en Yupika. Yo digo que no es verdad, Daniel le dice que sí, pero yo digo que no y hemos llegado, hemos convenido acordar que no soy rebuscada ni intensa, sino apasionada. Por favor, hagamos silencio, en estos momentos necesitamos un círculo de amor entre todos. El culpable de eso eres tú, porque desde que salió el programa que hicimos, pues, yo sé que mucha gente siempre me ha identificado como una persona espiritual, pero el programa como que amplió todo el panorama, o sea, ella no es que es espiritual que reza, sino que es en serio, que la tipa estudia, que le echa pichón. Entonces, yo creo que Daniela se agarró de ahí. No, y también porque en el elenco hay como una especie de fortaleza espiritual que aparece cuando cualquier cosa puede parecer un conflicto, aparece la fortaleza espiritual y como que diluye lo que podría ser, tú sabes, un momento de tensión, un desafío. La fortaleza espiritual es fabulosa cuando uno trabaja con grupos grandes. O sea, el Samo me lleva loca, yo no puedo, o sea, está parado, de las seis a la mañana se cuesta a las once y media, o sea, yo no puedo en esto, o sea, estoy cansada, yo no me puedo estudiar el texto así, hay que ver, ya José Manuel, no, pero yo me sé mi cosa, no, no, yo sí me lo sé, yo tendré mi hijito, pero yo me sé mi cosa, mi baño, maría, tal cual, así te soy, yo llego, yo me voy, el niño, o sea, ya la letra, es que yo no puedo, porque es que este niño, es que de verdad, se le va a dar, se acuerdan muy tarde, o sea, se levantan después para el colegio y todo, este niño no, y yo estoy hablando, este niño no me deja, cómo me aprendo la letra, cómo me aprendo la letra, y así llego yo, y café y todo, así estoy, un mariquillo. Luis Jerónimo siempre me ha apoyado muchísimo, este, los dos nos apoyamos mucho, y por supuesto entendemos, cuando es el momento de uno, uno va a estar ahí, este, en cuanto sobre todo el niño, yo trato, lo que pasa es que algunas veces, él me dice, y me regaña, porque me dice, no trates de hacerlo todo, porque todo no lo puedes hacer, entonces quieres llevar al niño al fútbol, quieres ir a la natación, quieres buscarlo al colegio, quieres hacer la comida, quieres ensayar, quieres, no, o sea, ahorita tú, tómate tu tiempo, y dedícate, y disfruta tu trabajo. Desde hace algunos meses, se han reactivado los eventos públicos en Venezuela, luego de varios años, uno de los lugares más importantes del país, el Teresa Carreño, vuelve a recibir a grandes artistas, e imponentes espectáculos, el elenco de Hamlet, es parte de eso, luego de un cambio en la locación, para unos es un sueño, mientras que para otros, una gran responsabilidad. Este montaje no comenzó en la Río Reina, esto era, íbamos para otro teatro, este, por unas cosas, este, salió la opción de la Río Reina, teníamos chance todavía de, de movernos para acá, y era muy tentador, ¿no?, venir acá. Cuando Claudia me dijo, tenemos la posibilidad de Teresa Carreño, yo le dije, eh, igual hay que hablar, hay que, tengo que sentarme con los muchachos, pero ya medio conversé, y es posible, tienen las fechas libres, que se yo, yo dije, dame hoy, yo estaba, yo estaba enseñando otra cosa, le dije, dame hoy, este, para reorganizar el proyecto, para llevarlo a una escala superior, a la que estábamos trabajando, porque para llevarlo a la Teresa, hay que llevarlo a otra escala, no podemos llevarlo a lo que estamos trabajando en otro teatro, y yo estuve ese día trabajando como hasta las 5 de la mañana, y nos reunimos como a las 8 o 9 de ese mismo día, que tenemos ensayos también de Hamlet, yo llegué de una reunión con ella, y me dije, mira, tú está ahorita haciendo esto, pam, 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 para hacerlo es necesario esto, 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 orquesta en vivo, pam, tantas ensambles, la escenografía tiene que ser de estas dimensiones, esto tiene que ser así, tan, 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 y Claudia dice así, a todos dicen, eso es posible, eso lo puedo hablar con no sé qué, eso lo puedo hacer con no sé qué, y al final, después que yo le dije todo, Claudia tiene como, mi José, creo que sí, creo que sí lo podemos hacer yo, bicho, pensé que me iba a decir que no. Para mí, poder estar aquí, ya presentándome como actriz, es un gran compromiso, requiere mucho respeto, presentarse en esta sala y decir, guau, toda la gente que ha pisado este escenario. Teresa Carreño, hubo una época en la que nosotros sentimos que, estábamos perdiéndolo, y es conmovedor recuperarlo, es conmovedor recuperarlo para el arte, para la cultura, para lo que fue creado, y hacer un Shakespeare aquí en el Teresa Carreño, es estar en él, formar parte de esta historia, que renace con este Hamlet en el Teresa Carreño, es un privilegio. Se han juntado muchas bendiciones. Me hizo regresar a Venezuela, y el regreso a Venezuela me hizo regresar, no solamente a mi familia, a mis amigos, a mi familia teatral, a mi familia de sangre, mis hermanos, sino también a mi público. No he dormido muy bien últimamente, porque es una mezcla de emociones constantemente. Yo me sé todo mi texto ya, pero es algo de alegría, de incertidumbre, de muchas cosas, porque no solamente es tener un texto de Hamlet, de Shakespeare, sino por otro lado, es esto, es después de una pandemia, que hemos estado tanto tiempo encerrados, regresar a las tablas, que para mí el escenario es un lugar sagrado. Y con esta pieza, te digo que es un remolino de emociones. Solamente que se ha montado en el escenario de Teresa Carreño, sabe la sensación tan impresionante de cuando se abre ese telón, y tú ves el público allí. Entonces, por eso yo llamo al público a que no pierda esta oportunidad. hay entradas de todos los precios. Solamente lo podemos presentar esta vez, que la gente no lo cree, pero es así. Es una emoción. El Teresa Carreño es la sala, hay una magia, es algo maravilloso. También asusta. Nunca me había presentado aquí, realmente. Cuando José Manuel nos habló del proyecto, se iba a hacer primero en Chacao, y bueno, tú dices, bueno, sí, pero cuando dijo Teresa Carreño, todas nos quedamos y que, ¡ay, qué! Nos entró como un nervio todavía más grande. Pero de verdad, estoy súper contenta de pisar este escenario. Maravilloso. O sea, bueno, los pelitos se me van. La sala Ríos Reina es un indicador de excelencia siempre. Así que el índice de exigencia que se nos presentó fue mucho mayor cuando nos vieron en la Ríos Reina. Fue, bueno, vamos a apretar todos mucho más, porque la sala lo merece y el público que venga se lo merece. La primera vez que empezamos, que vinimos para hacer un ensayo acá, sientes que te arropa el escenario y el tener el privilegio de poder montarte en este escenario es maravilloso. Yo creo que de los actores, de esas emociones que los actores pueden describir o que no pueden describir es entrar a la Ríos Reina. No es una cosa que no puedes describirla, la verdad. Suena acá. Ay, qué drama, quizás. No, en serio. Entrar a la Ríos Reina es una cosa mágica. Fue una emoción instantánea para todas, porque todo lo que representa esta sala es como es como el tope, ¿sabes? ¿Qué es lo más grande que puedes hacer en Venezuela? ¿Cuál es la sala más grande y más grandiosa en donde te puedes presentar en Venezuela? La sala de Ríos Reina. ¿Qué más grande que esto? ¿Qué más mágico que esto? Que es una sala, no solo que la historia que tiene, sino la cantidad de artistas que han pasado por ese escenario. Y pisarlo y estar ahí en este montaje es maravilloso. Es una cosa que no te puedo describir en palabras. Es un montaje tan tan fuerte en todo sentido, la dirección, la escenografía, el vestuario, la cantidad de gente que va a estar en el escenario, que es una responsabilidad enorme el estar en el Río Reina con Hamlet y por eso invito a la gente a que la gente que incluso ¿qué es Hamlet? ¿Hamlet? Hamlet es un intento de comenzar a degranar los mitos, de desmitificar las piezas, de tumbar los miedos que hay a lo intelectual porque uno de mis grandes maestros que se llama Orlando Orocha de quien he aprendido muchísimo dice algo que es completamente que lo aprendí con él y lo comparto y que lo vuelvo para mí que lo intelectual realmente la acción intelectual realmente es degranar algo masticarlo bien para poder hacerlo hacer entender al otro si la intelectualidad te aleja y te mantiene en una isla que te inventas tú no está haciendo la labor que tiene que hacer Carmen Julia, Daniela y José Manuel han estado juntos en lo profesional desde hace muchos años pero ahora el escenario cambió ¿cómo se puede separar lo personal de lo laboral? Al principio me costó un poco lo que pasa en el ensayo se queda en el ensayo y lo que pasa en la casa está en la casa y ya y hay que aprender a diferenciarlo me costó mucho pero lo aprendí Mi esposa y mi suegra lo importante es separar las cosas yo crecí así separando las cosas y con Dani en los años que trabajamos juntos antes de estar casados y todo también yo aplicaba lo mismo yo podía ser duro con ella en el ensayo no, jamás duro es decir lo que se tiene que decir corregir lo que se tiene que corregir no, nada más allá y terminamos y yo me moro vamos a tomar una sopa ¿qué hacemos? y ella entró en esa dinámica sin ningún problema y Carmen también entró en esa dinámica porque yo en la casa y yo lo dije incluso el día antes de comenzar el primer ensayo yo dije muchachas mañana comenzamos un proceso la casa es la casa el lugar de ensayo es el lugar de ensayo en casa no se habla de Hamlet a nivel de ensayos ni a nivel de personajes se habla de Hamlet por supuesto de que tenemos tal día tenemos ensayo tenemos entrevistas tenemos tal cosa mañana nos vamos a tal hora José Manuel de repente me pregunta así como va la letra me ha asombrado mucho la forma de dirigir de José Manuel yo siempre le digo señor porque es como una costumbre mía que mi director sea mi mejor amigo y sea más joven que yo siempre decirle señor dígame señor si me pone de repente nerviosa porque repito es como una doble responsabilidad que Daniela sea Hamlet para mí es como como un sueño como madre de que cuando la veo ensayar y veo todo el esfuerzo que representa hacer hacer Hamlet entonces por supuesto que para mí la cosita de madre siempre sale de que de preocuparme pero a nivel profesional gracias a Dios nos llevamos muy bien y es mi esposo y de repente me levanto hace mitad de noche y estoy empezando y el director está aquí también como lo conversamos en su casa una de las aspiraciones de Daniel es poder quedar embarazada una vez que termine Hamlet será que el bebé Suárez Alvarado viene pronto yo fui la primera que cuando empezó a ensayar Hamlet yo le dije yo pienso que tú no deberías o sea yo no me meto en eso pero la veía tan chucu y decían mira y tú de verdad te vas a quedar embarazada ahorita porque es como es como es como demasiado no hay una escuela que te diga como ser padre o madre este pero me parece terrible cuando tu hijo quiere ser algo y tú ni lo apoyas o no se lo permites o lo limitas o lo obligas a algo yo porque a mí siempre me dieron mucha libertad entonces yo me acuerdo que yo decía quiero ser valet bueno vaya que valet no quiero ser valet vale no me haga más valet quiero hacer natación vaya que natación no quiero hacer natación no quiero hacer natación entiendes claro siempre dentro de los límites y del mira hay que estudiar y hay que hacer esto y hay que portarse bien mira capaz nosotros queremos que sea y que esté aquí y que nos acompañe y que sea actor o actriz y capaz que eres ingeniero no lo sé porque no se sabe sabes pero que sea que sea lo que quiera ser que sea el mejor en lo que quiera ser en lo que más le guste en lo que le apasione realmente porque hacer algo por compromiso no quiero yo fui una mujer que todo el mundo supo que yo tuve 40 mil problemas para tener y me costó horrores así que mira soy la primera que lo veo muy relajada y si y pienso que eso es cuando Dios quiere el día que quiere que no importa la edad la gente que se pone con esa ridiculez este está súper equivocada así que cuando ella pueda cuando ella quiere cuando esté relajada y yo creo que Hamlet la va a ayudar a a desahogarse todo lo que ella está haciendo a nivel actoral Hamlet la experiencia llegará al Teresa Carreño el próximo 9, 10, 11 y 12 con 5 únicas funciones las entradas las puedes adquirir a través de Ticketplay es hora de quitarnos el miedo a aprender es hora de quitarnos el miedo a lo desconocido no hay nada más no hay nada más fantástico que descubrir algo que te pueda hacer bien y el teatro es eso mi gran sueño es es que esta sala esté llena los 5 los 4 días pues son 4 días y 5 funciones los 4 días completos pero mi ilusión más grande es que la gente que venga a ver este espectáculo se vaya con un regalo para la Vivo tiene que ver Hamlet buen teatro buen diálogo excelentes actuaciones y encima a nivel musical se van a ir con ganas de volver no tengas duda o sea no hay nada comparable a vivir la experiencia de un cheque nada comparable o sea no dejes que te la cuenten no dejes que que te pregunten ¿tú no viste Hamlet? Hamlet es una oportunidad de ver una obra magistral este está dirigida de verdad con con una profundidad José Manuel se ha dado unas licencias maravillosas donde usted va a ver un ensamble donde va a ver actores va a ver bufones va a ver comedia donde va a ver baile va a ver canto va a estar la orquesta lo que van a ver es un gran espectáculo un gran desde incluso de las escaleras cuando comienzan a entrar al Teresa las escaleras mecánicas el trayecto empieza allí la experiencia empieza allí empieza con colores con luces con olores con muchas cosas y termina cuando ya se van y se montaron en el carro dijeron Dios mío ¿qué fue esto? lo estoy disfrutando muchísimo y espero que todo el público le guste es una propuesta que hace entendernos desde lo propio lo universal que es Shakespeare cuando tú sumas todo que es La Río Reina es Hamlet el elenco que tenemos el contexto en el que estamos Venezuela actores venezolanos el teatro se anima se revive ¿sabes? todo eso es maravilloso está mucho más digerido está mucho más fácil de entender y lo puede ver cualquier persona cualquiera cualquiera y estoy segura de que la historia la van a entender y la van a disfrutar muchísimo así que creo que tienen que venir a verlo tienen que venir a verlo porque no solo por el clásico sino por el trabajo que se está haciendo la adaptación la música el elenco está muy bonito está muy sabroso creo que lo vamos a disfrutar mucho esto es un sueño hecho realidad está hecho muy a lo nuestro está traído para acá a lo venezolano esto lo hicieron en mi país por actrices de mi país producido en mi país con maquinaria de mi país y todo fue hecho en Venezuela y la gente diga guau no tuve que comprar un ticket e ir a otra ciudad que no no lo desvalorizo en lo absoluto este sino que pude ver o sea pude ir a Teresa Carreño y ver un espectáculo de esta magnitud y además interpretado única y exclusivamente por mujeres eso me parece a mi eso es lo que yo quiero que la gente se llegó una vez terminadas las conversaciones con el elenco y los ensayos quisimos continuar nuestro recorrido pero como que no nos funcionó pero muchachos ¿qué quieres tú? yo no puedo estar aquí pagando promesas yo me quiero y tú me golpeas que pues si yo lo voy ya me estoy destruida papi por favor los amo enorme pero ya ahorita no vas a encontrar nada tranquilo en mi casa excepto yo así en un sofá no no puedo nos vemos en 9, 10 y 11 11 y 12 ahí si me pueden venir a ver así mira no así realmente un tipo como me cuesta bye bye y este espacio es cortesía de CLX Samsung Yumi Rides lo que quieras a donde quieras cuando quieras y a donde quieras café amanecer tan bueno como su gente flaquito de San Moritz único como tú honor llega donde quieras disfruta el camino hammer auto dominamos todos el terreno blue medical pharmaceutical importamos y distribuimos medicamentos en todo el país en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de youtube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones notificaciones no 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 no